¡Hola hermosas! Bienvenidas a un video más. Hoy les voy a mostrar outfits en diferentes tonos del color rosa. Por favor quédense hasta el final. El color rosa nos hace lucir un poco más femeninas y se puede combinar con el color turquesa, blanco, marrón, púrpura y rojo. Se pueden encontrar blusas, vestidos, enterizos, rompers, pantalones, faldas y trajes en diferentes tonos del color rosa. El color rosa se puede apreciar en distintas tonalidades, desde la más oscura hasta la más intensa. Un ejemplo de un outfit puede ser usar un top en color rojo, un blazer en color rosa claro, unos pantalones en color blanco y unos zapatos en color beige. Si te gusta mucho el color rosa puedes crear un outfit total utilizando por ejemplo una blusa, unos shorts y unos zapatos en color rosa. Este color se puede llevar a cualquier tipo de ocasión ya sea casual, formal o elegante. Si tienen prendas en color rosa en su guardarropa vayan por ellas y combínenlas con otras prendas de los colores ya mencionados para que puedan lucir un outfit muy sofisticado. Gracias por llegar hasta el final de este video hermosas, un besito y hasta el próximo. Chao.